¡Sáquenme! ¡Dale que quiero las cámaras! ¡Me vine de Argentina acá adentro! ¡Sacáme! Mi nombre es Martín Chessini, tengo 33 años, soy ventríloco. Yo empecé a ser ventríloco hace 20 años. Mi primer muñeco se llamaba Antunes. Era un muñeco muy artesanal, muy rústico. Nos llevó un verano a fabricarlo con mi papá. Y luego, en 2014, pude traer de afuera las partes para fabricar a Humberto, que es el muñeco con el que me voy a presentar acá en Got Talent Chile. Mirá dónde llegamos, Humberto. ¿A dónde estamos? Got Talent Chile. ¿A dónde? Got Talent Chile. ¡Ahora que no veo! Ahora tenemos que ir para el escenario. Andá, 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 nomás. Got Talent Chile, qué bien. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento de estar en Got Talent Chile. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Martín, Martín Chesini. ¿Qué vas a hacer? Yo voy a cantar, pero no voy a cantar solo, sino que hay alguien que me acompaña aquí esta noche. Maravilloso. Cuando tú estés listo, puedes comenzar. Por supuesto. Con un aplauso, él sale un poquito más contento. Si puede ser, un aplauso. Humberto Primo, señora, señora. Hola, Diana. Hola. Hola. Ah. No le puede hacer cejita. La señora es casada, ¿eh? La señora es casada. Sí, al marido, llévatelo vos. No, no. Escúcheme, ¿eh? Vas a cantar. Vamos a cantar, sí. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se la quiero dedicar a Diana. Muy bien, dedíquesela. Está bien. Mirá que en la valijita mía, Diana, hay lugar para los dos, ¿eh? Música, señor director, cuando quiera. Sí, señor. ¿Estamos bien? Sí, sí, carajo. No se inmaduren. ¿Imaduren ya? ¿Una y una? Una y una, una y una. Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado frío inmenso La espina cruel de desengaña Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Amigo, dale, dale Como el aroma de la grilla en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Borrando con tu novia Las zonas de mi soledad ¿Qué pasa? No lleves esa nota yo Te la voy a poner, ¿eh? Un poquito más complicada ¿Qué querés? Vamos a hacer tres ¿Qué estás embarazada? No, vamos a hacer tres muñecos Escucha ahí y presta atención Cuidadito A este no tengo que encanejar ya Te regula el cosa, ¿eh? Y volve a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Y que no me deja Y así podrá vivir El dulce amor que tú me das Muchas gracias, Chico Muchas gracias Me emociono, me emociono. A ver, Martín, ¿cómo se llama el pelaito? Me da miedo, señorete. Humberto Primo, Humberto Grigo, así sería. Humberto. ¿Y el búho, el chuncho, quién es lo que es eso? Es un gato, ¿eh? Antonio, como búho. Es un gato. Es lo que hay. Pero eso es un poco. Es lo que conseguimos. Se llama Sánchez el gato. Así se llama. Creo que los personajes que tienes hay que buscarles una mejor identificación. Más a veces es mejor menos. Creo que yo habría interactuado más con el calvo, para no decirle pelado, para que no se me enoje. Antes de sacar un tercer elemento. Muy bien, gracias. Pero en todo caso, hay gesticulación, hay interacción, hay ritmo. Te agradezco. Gracias, gracias. Martín, me entretuve mucho. Yo creo que es muy buena la interacción que haces con tus, bueno, con tus personajes. Un muñeco lo puede decir. Bueno, a vos te cuernito que digan. Ah, yo con tus muñecos, con tus monos. Sí, señor. El mono, el gato y el búho, como dijo Antonio. Yo también pensé que era un buen espectáculo. Está muy bien. Encuentro que está un buen espectáculo. Oye, chiquillo, ¿ustedes viven en Argentina los tres? Somos argentinos los tres, sí. Te podés ir para allá conmigo, si querés. No, pero, pero. Un abuelo loco y un argentino no puede salir nadie. O tal vez sí. Y el gato también vive en Argentina. ¿Es argentino aquel gato? Sí, sí. ¿Don Gato? Ahora tiene problemas de identidad. No concuerdo con Antonio, con el gato. Yo concuerdo que el gato, no solamente por el apellido espectacular que tiene, sino que siento que es un aporte al show. Me encantan los gestos de Humberto. Tiene unos gestos muy humanos. Y eso que viste el día Corcientos. No quiero ni saber cómo es mirarlo completo, Humberto. Y estoy vestido. Soy una caja de sorpresas. Ah, bueno. Encontré que es un show maravilloso. Con la voz de Humberto, que canta muy bien también. Gracias. Y el gato, sobre todo, el gato con sus tonos graves, le dio un plus a The Show. A mí me fascinó. Muchas gracias. Yo los encontré muy simpáticos a los tres. Encuentro que empezaste bien y terminaste mejor. Me gusta cómo se miran. Me gusta cómo te mueves, Humberto. Tienes una muy linda gestualidad. Muy humana. Sí. Gracias, gracias. Me voy con la dos. No, no, pues no se falta. Y efectivamente, tu ventriloquía es excelente. Muy bien logrado. Gracias. Por todas esas razones y con ganas de ver qué más nos pueden traer esta noche, yo les doy un sí. Muchas gracias. Yo también, esta noche un sí para los tres. Muchas gracias. Me emociono. Gracias, Pacho. Gracias. Me encantaron los tres y al público se nota que también les gustaron mucho, así es que yo también les doy un sí. Qué bueno. Muchas gracias. Bien. ¡Bien! Ya, Pantonio. Y acá te quiero ver. No, pero dale un sí si son secos. No, yo creo que aquí el eje central es Humberto. Y a Humberto le voy a dar un sí. ¡Bien! Gracias, Antonita. A Humberto le puedo decir que nada. Muchas gracias. Gracias, Chines. Bienvenidos a Gonzalen Chile a los tres. Muchas gracias por el recibimiento. ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao, creta, Cate! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, Sánchez! ¡Sánchez! ¡Gato! ¡Pero ni lo venga! Me da pena porque tenía vida. Ahora está ahí como... ¡Sánchez el gato! Oiga, los felicito. Vaya a descansar. Que le vaya muy bien. ¡Chao, jole! ¡Pero vaya! ¡Ajúlta, juez! ¡Suéltame! ¡Se encadiró, se encadiró! ¡Suéltame, por favor! ¡No! No, por favor. ¿Está bien? Me acreditaste un testículo. No, no voy a... Martín, un placer. Un placer. Y estamos a salarla. Nos vemos la próxima. Sí, señor. Oye, que le vaya bien. Gracias, Holly. Que ya tengo el búho. No, no es búho. ¿Dónde está Sánchez el gato? ¡Trégame a Sánchez el gato! ¡Sánchez! ¿Dónde está Sánchez?